¡Queremos alimento! ¡No queremos ser verdad! ¡Queremos alimento! En el día de hoy, comunidades de Catia decidieron salir a la calle a protestar. Uno, porque no consiguen alimento. Y dos, compran presas polares. Los alimentos que a este pueblo no les llegan, al parecer llegan como que distribuidos en la cerveza. Vamos a ver qué sucede hoy a la entrada de la filsa, aquí en calle, en pleno corazón del oeste de Caracas. Esto es la otra televisión y aquí está el pueblo buscando lo que no se le ha perdido. Hoy estamos ejerciendo una medida de presión en contra de la Polar, del Consorcio Alimenticio Polar y del bayaquero mayor Lorenzo Mendoza. En Catia diariamente entran más de 100 camiones de cerveza y refresco, es decir, de veneno y vicio. Y no entran camiones de comida. Hemos tomado una decisión de presión hoy contra los desestabilizadores y el bachaqueo. Por camión de cerveza que entre a la parroquia Azucre, deben mandar 10 camiones de alimentos distribuidos para el pueblo. Que esos camiones no les se han dado a los grandes almacenes para que formen cola y especulen al pueblo. Que sean distribuidos en los consejos comunales y en las comunas. Carolina Camargo, que tiene cola UVG, con todos los comunales, como el pueblo, estamos aquí tomando esta decisión ya que Lorenzo Mendoza nos tiene pasando hambre. Sabemos que tiene los galpones llenos de comida y aquí en el barrio se está vendiendo cerveza. Cerveza y refresco. No queremos cerveza y refresco, queremos comida. Le damos una consigna a los trabajadores de las empresas Polar. Que dejen de ser obreros, que dejen de ser trabajadores para que se conviertan en proletarios. Tomándose la dirección de las empresas, porque ellos son los únicos que pueden realmente generar la dinámica de la economía nacional. ¿Por qué estás protestando el día de hoy? Estamos cansados ya de hacer cola, madrugando para el otro día haciendo cola. Nos calamos esa cola para después que uno diga, no, se acabó todo. Y lo que están vendiendo es una sola harina, eso es una matazón todos los días. Ya queremos, ya estamos cansados ya de esa matazón ya. ¿Cuándo licor? Licor para que nos mueran mi gente, para que muera mi población, para que hayan accidentes, para que de ahí tengamos toda enfermedad y todas las cosas. Entonces, ¿hasta cuándo, carrizo? Vamos a esperar nosotros que la gente de dinero agarre y haga lo que quiera. No decía la oposición que después se acaban las colas. ¿Dónde están las colas? Las colas, siguen las colas allí. Entonces, queremos, queremos, ¿qué queremos nosotros? Alimento. Queremos alimento. Queremos darle duro a la gente para que se coma, para que se nutra. Estamos en la calle el día de hoy protestando y haciendo la toma de los camiones de cerveza y refresco que nos manda Lorenzo Mendoza para nuestra comunidad, para que se mueran nuestros hijos, para endrogar nuestra gente con ese agua tiente. ¿Por qué no nos manda comida? Eso es lo que nos tiene que mandar. Ah, mira todos los camiones que tenemos, que pasan todos los días y todas las mañanas por aquí. ¿Por qué no pasan camiones de comida? Comiones de comida y entonces llega la comida contada y uno hace la señora de las colas y entonces cuando uno va a llegar porque se terminó la pasta o te venden una, o te venden una harina pan. Eso no es posible. ¿Hasta cuándo, Lorenzo? ¿Hasta cuándo vamos con todas las colas? ¡Vamos con todas las colas! ¡Vamos con todas las colas!